Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 15 de diciembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia. Vivimos en una época en que hay que tomar decisiones. Putin anuncia que se postulará para la reelección. El próximo año terminará el cuarto mandato del político ruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este viernes que ha decidido volver a postularse para la reelección en los próximos comicios de 2024, aspirando a seguir ejerciendo las funciones de jefe de Estado. El mandatario ruso mencionó sus planes durante una ceremonia celebrada en el Kremlin. A responder una pregunta de Artyom Soga, portavoz del Parlamento de la República Popular de Donetsk. Soga, padre del fallecido comandante del Batallón de Reconocimiento Esparta, pidió personalmente al presidente ruso que participara en las elecciones, señalando que todavía queda mucho trabajo por hacer. Usted es nuestro presidente. Nosotros somos su equipo. Lo necesitamos. Rusia lo necesita, añadió. Sí, lo haré, respondió Putin a la pregunta de Soga, si se presentará a las elecciones presidenciales de la Federación de Rusia. Vivimos en una época en que hay que tomar decisiones, dijo Putin, señalando que no abandonará al pueblo y se postulará. Ay, papá lindo, tiemblen gringos, tiemblen. En la siguiente noticia tenemos. Estas son las principales declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin durante su rueda de prensa anual y línea directa. Para un país como Rusia, la misma existencia es imposible sin soberanía. No existirá en la forma en que ha existido durante mil años. El deseo desenfrenado de avanzar hacia nuestras fronteras, incorporando a Ucrania en la OTAN. Todo esto llevó a esta tragedia. Además, los sangrientos acontecimientos ocurridos en Donbass durante ocho años los obligaron a tomar estas acciones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania empujan a su gente hacia el exterminio. Los propios militares ucranianos dicen que es un camino sin retorno. Habrá paz en Ucrania cuando alcancemos nuestros objetivos. La desnazificación, la desmilitarización y el estatus neutral de Ucrania. Muchas figuras europeas están actuando exteriormente como el general Charles de Gaulle, pero en la práctica están comportándose como el mariscal Philippe Petain, que colaboró con las tropas invasoras nazis. Cuando en Estados Unidos se produzcan cambios internos, cuando Washington empiece a respetar a los demás países, cuando empiece a buscar compromisos en lugar de intentar resolver sus problemas mediante sanciones y hostilidades, entonces se crearán las condiciones fundamentales para mejorar las relaciones ruso-estadounidenses. Lo que está pasando en la franja de Gaza es por supuesto una catástrofe. Miren la operación militar especial y lo que está ocurriendo en Gaza y noten la diferencia. Nada parecido sucede en Ucrania. Es necesario preservar el derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. De lo contrario, simplemente se convertirá en un lugar de tertulia. Todo lo que hacen los funcionarios internacionales contra el deporte ruso contradice y distorsiona las ideas del fundador de los Juegos Olímpicos, Pierre de Courbetín. Si continúan actuando de esta manera, enterrarán el movimiento olímpico. En la siguiente noticia tenemos, Maduro firma seis decretos como parte de la defensa del Ezequivo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este viernes seis decretos que calificó como parte de la defensa del Ezequivo, el territorio en disputa con Guyana. Durante su intervención en la marcha por el Día de la Lealtad a Hugo Chávez, el mandatario decretó la designación del mayor general Alexis José Rodríguez Cabello como autoridad única del estado de la Guayana Ezequiva, así como la creación de la Alta Comisión Nacional para la Defensa y la Recuperación de este territorio, que estará encabezada por la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. Como parte del tercer decreto oficializó el nuevo mapa de Venezuela. El mandatario también ordenó la creación de PDVSA Ezequivo, una división de la petrolera estatal que tendrá como fin otorgar licencias para la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales de esta zona, así como la creación de la zona de defensa integral del Ezequivo y el inicio de los trabajos para declarar nuevos parques nacionales, zona protectora de reservas y monumentos naturales del territorio. Los decretos llegan días después del referendo consultivo en Venezuela respecto a la disputa territorial que sostiene el país con Guyana por el territorio del Ezequivo. Los ciudadanos venezolanos respaldaron con una abrumadora mayoría al gobierno de Nicolás Maduro en el plebiscito. Contundente respuesta. En la siguiente noticia tenemos, Biden amenaza con una guerra directa con Rusia y Medvedev responde. El exmandatario ruso recordó que varios presidentes estadounidenses han utilizado en diversas épocas una táctica similar para extorsionar dólares a sus legisladores. Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia son un chantaje primitivo al Congreso estadounidense, algo que no es nada nuevo para Washington y tiene precedentes históricos, declaró este viernes el exmandatario ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev. En la siguiente noticia tenemos, Putin a héroes de la operación especial. Occidente intenta aplastar a Rusia pero nunca lo conseguirá. El mandatario destacó que el futuro del país euroasiático depende de la labor en combate de quienes participan en la operación militar especial. Occidente intenta aplastar a Rusia pero nunca lo conseguirá, declaró el presidente ruso Vladimir Putin durante una charla con soldados con la distinción de héroes de la operación especial en el programa Moscú Kremlin Putin del canal Rosilla 1 emitido este domingo. En este sentido el mandatario destacó que el futuro del país euroasiático depende de la labor en combate de quienes participan en la operación militar especial. Putin recordó que Moscú trató de evitar el conflicto ucraniano ya en 2014 y firmó los acuerdos de Minsk pero luego los líderes occidentales reconocieron públicamente que estos eran necesarios para preparar a Kiev para los combates. Nunca habríamos hecho algo así si no hubiera empezado a destruir a Rusia en nuestros territorios históricos en Ucrania, expulsando a la gente de allí, declarando a los rusos como nación no originaria en Ucrania, han perdido completamente la cabeza, dijo Putin. Por eso, señaló el presidente, Rusia se vio obligada a empezar a ayudar a la gente de Donbass. Tales acciones representan un intento de hacer retroceder a Rusia, debilitarla y finalmente aplastarla, pero eso no funcionará, nunca, enfatizó el mandatario. Clarito como el agua. En la siguiente noticia tenemos Lavrov, el resultado de la guerra lanzada por Estados Unidos en Ucrania es que Rusia se ha hecho más fuerte. El canciller ruso también enfatizó que los estadounidenses son muy buenos en la cultura de la cancelación. El principal resultado de la operación militar rusa es que el país se ha fortalecido, afirmó este domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante el foro de Doha. A principios del siglo XIX, Napoleón reunió a casi toda Europa para atacar Rusia y lo derrotamos y nos hicimos más fuertes después de esa agresión. A mediados del siglo pasado, Hitler hizo lo mismo, sometió bajo su mando a la mayoría de los países europeos para lanzar una agresión contra Rusia. Él también fue derrotado y nos hicimos más fuertes después de esa guerra, recordó Lavrov. Y ya se ve el resultado de la guerra lanzada por Estados Unidos utilizando a Ucrania contra Rusia, agregó. El principal resultado para nosotros y para otros, por cierto, sentirán ese resultado más adelante, es que Rusia ya se ha vuelto mucho más fuerte de lo que era antes de estos acontecimientos, afirmó el canciller ruso y resaltó que este será el caso una vez concluya el conflicto. Están en el hoyo en el que los metieron los estadounidenses. Contundente respuesta. En la siguiente noticia tenemos, video, soldados israelíes se graban quemando suministros de agua y alimentos en Gaza. Observen la inmensa satisfacción y la sonrisa de oreja a oreja en el rostro de uno de los soldados. Escribió al respecto un miembro del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos. En las redes sociales circula un video en el que se puede ver a aparentes soldados de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza sonriendo mientras incendian lo que sería ayuda humanitaria destinada al pueblo palestino. Soldados israelíes prendieron fuego a suministros de agua y alimentos en la sitiada Shehaia en la mitad del norte de Gaza. Ellos fueron quienes filmaron y publicaron esto porque esta depravación tendrá cero consecuencias. Enfatizó. Muy miserables hay que ser para hacer este tipo de maldad. En la siguiente noticia tenemos, Venezuela y Guyana convienen que resolverán la disputa por el exequivo según el acuerdo de Ginebra. Los gobiernos de Venezuela y de Guyana acordaron el 14 de diciembre que resolverán la disputa territorial por la región del exequivo conforme a lo establecido en los mecanismos internacionales y el acuerdo de Ginebra de 1966 durante la mesa de diálogo entre las partes que se realizó en San Vicente y las Granadinas. Acordaron que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Detalló la declaración conjunta transmitida a través del canal estatal venezolano de televisión. El presidente venezolano Nicolás Maduro y el mandatario guyanés Irfan Ali sostuvieron un encuentro de alto nivel para abordar el asunto del exequivo, territorio de 159 mil kilómetros cuadrados, objeto de disputa entre ambas naciones. Dicha reunión se da como resultado de la propuesta de instalar una mesa de diálogo entre las dos partes realizada el 9 de diciembre por el presidente de Brasil Lula da Silva y el primer ministro granadino Raúl González. A raíz de este encuentro los mandatarios se comprometieron a mantenerse al margen de cualquier acción que intensifique el conflicto. La diplomacia de paz se impone. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.